mis hermanas nuevamente es un privilegio poder estar una noche más con ustedes cuántos estuvieron anoche amén la mayoría verdad pues hoy vamos a continuar hablando del corazón como anoche hablábamos de la importancia de aprender a limpiar y a perdonar para poder tener un corazón digno para nuestro señor Jesucristo y en esta noche vamos a continuar hablando del corazón pero antes que nada yo quiero que ahí donde usted está que se dé vuelta y le diga a la persona que tiene al lado que guapa se ve hermana y si es un hermano pues y si es el suyo también si no es el suyo tenga cuidado qué guapa se ve dígale qué guapa se ve si a usted le fluye es porque su corazón está en buen estado pero si a usted le cuesta decir vamos a ver a qué cómo lo vamos a analizar en esta noche le voy a invitar a que busquemos en la palabra del señor en jeremías capítulo 17 versículo 9 y en esta noche hemos titulado confrontando el corazón confrontando el corazón jeremías capítulo 17 versículo del 9 y 10 cuando ya lo tenga me dice un fuerte amén estamos gozosas verdad dios es bueno dios es maravilloso y sobre todo pues siempre está a favor nuestro dice la palabra del señor en versículo 9 engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso quien lo conocerá yo jehová que escudriño la mente que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino según el fruto de sus obras amén oramos padre bendito en esta noche damos las gracias señor por tu fidelidad por tu amor señor por tu misericordia para con cada una de nosotras para en esta noche pedimos que en este tiempo señor tú puedas hablar a nuestro corazón te permite pedimos padre que podamos ser oidores pero también hacedores de tu palabra señor bendito te queremos dar las gracias sobre todo señor porque nos permites estar en este lugar y compartir con estas maravillosas mujeres compartir señor este séptimo aniversario en el cual padre tú has sido siempre el centro te pedimos padre te quedes con nosotros en esta noche y nos llenes de tu paz y de tu alegría en el nombre de jesús amén y amén puede tomar su lugar hemos titulado en esta pequeña meditación confrontando el corazón sabe que el corazón es el órgano más importante de todo nuestro cuerpo cuántos dicen amén si el corazón no palpita ve a la persona que tiene al lado si es porque ya se fue el corazón es súper súper importante y es el órgano más más importante porque del corazón fluye el resto de nuestro cuerpo y es un es fundamental porque del corazón bombea la sangre que manda la señal a todo nuestro cuerpo para que todo funcione eso quiere decir que si mi corazón no está en buen estado la alguna parte de nuestro cuerpo físico no va a funcionar bien quiere decir que si ese corazón está palpitando demasiado rápido algo está mal que si el corazón está palpitando demasiado suave algo está mal pero sabe que dios como dice la palabra él es el que conoce nuestro corazón pero en esta noche yo no te quiero hablar de ese corazón que es ese músculo que tenemos y póngase su manita al lado y como le digo si le palpita es porque tenemos vida aunque las cosas tal vez no estén como quisiéramos pero si ese corazón palpita hay vida porque la misericordia de dios está con nosotros pero en esta noche no te voy a hablar de esa de ese corazón de ese músculo sino que te voy a hablar de lo que está más adentro que se llama el alma el alma está dentro de ese corazón para que me lo pueda entender está dentro de ahí y de ahí fluye todos nuestros pensamientos nuestros sentimientos nuestras emociones de ahí vienen de ese corazón pero en esta noche yo quiero que usted y yo podamos hacernos un examen y ver qué tan bien estamos de nuestro corazón qué tanto está bombeando qué tan sano está ese corazón la palabra del señor en sí en toda la biblia se cree más o menos le estoy sacando un dato aproximado que se menciona la palabra corazón por más de 800 veces pueden haber muchas más pero uno de los datos que yo encontré es que hay más de 800 porciones de la biblia que nos habla del corazón eso quiere decir que el corazón es extremadamente importante para la vida mientras usted y yo en esta noche vamos a tratar de ver esta porción y la importancia de este músculo no del músculo sino que del corazón nos vamos a dar cuenta que mientras nuestro corazón esté en buen estado nuestro corazón esté más apegado a nuestro señor jesucristo nosotros vamos a ser confrontados con su palabra vamos a ser confrontados con lo que él quiere de cada una de nosotras y no hago la excepción por los caballeros pero vamos a hablar también de todo lo que es el en sí el corazón dice la palabra que acabamos de leer yo jehová que escudriño la mente y que pruebo el corazón para dar a cada uno según el camino de sus obras todos los días usted y yo deberíamos de preocuparnos no sólo porque vaya al médico y usted diga la atención la tengo baja sino que preocuparnos porque nuestro corazón esté en un buen estado porque nuestro corazón refleje lo que tenemos adentro y que tenemos adentro tenemos al señor jesús a dios dentro de nuestro corazón pero tenemos todos los días que preocuparnos porque esta casa donde mora nuestro señor jesucristo esté en buen estado pero usted y yo yo no sé si usted es fan hoy en día de de los juguitos verdes verdad que hoy nos ha agarrado a todos que decimos los juguitos verdes porque tenemos que cuidarnos y usted busca la receta y busca todo lo que tenga que ver para preocuparnos por tener una buena salud pero no nos preocupamos por buscar que nuestro corazón y nuestra alma esté limpia y en buen estado anoche hablábamos de la importancia del perdón hablamos como en nuestro terreno tiene que estar limpio de perdón para que nosotros entendamos que si la misericordia de dios alcanzó todo eso nos ha alcanzado con su amor y con su perdón nosotros nos da la capacidad decíamos anoche de poder perdonar ok ahí nos quedamos pero hoy nos tenemos que interesar en que la casa donde mora nuestro señor jesucristo esté en buen estado y esté limpia espero en el señor saben les cuento una cosa acabo de ir al baño y subí y digo dios mío se ya no ha pasado nada si es que quedó nítido hay nadie comió nada limpio nos preocupamos porque todo quede limpio usted se preocupa porque su casa esté limpia usted se preocupa porque el polvo no esté presente por las alergias porque va a llegar la suegra y usted se preocupa porque todo esté limpio y somos especialistas sobre todo las mujeres en buscar de que todo esté nítido que la ropa esté limpia que la cocina esté limpia que el piso esté limpio que las ventanas etcétera 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 todos los que hay en la casa pero no nos preocupamos por el corazón y muchas veces ese corazón aquí adentro esta casita donde mora nuestro señor está polvosa pero en esta noche yo quiero que usted y yo nos vayamos a hacer ese examen esa auto evaluación y de poder entender qué tengo yo dentro de mi corazón todos deberíamos estar limpiando nuestro corazón todos los días limpiando de todo lo que tenemos adentro que no pertenece a la casa donde mora nuestro señor es interesante no soy joyera pero si he leído un poquitito y usted sabe que las joyas o el oro específicamente el oro tenemos oro de 18 tenemos oro de 14 y oro de 24 y usted y yo vivimos confiadas que el anillo que el hombre nos dio sea de un quilataje bien bien grande pero no vaya a averiguar eso hoy no averigüe eso simplemente hay ciertos quilatajes y el oro que vale más es el de 24 quilates cuando usted le dicen le regalaron el anillo de 24 quilates usted dice wow usted ve el anillo que brilla no este porque este es de la tj max sino que usted ve ese anillo que brilla y dice wow qué cosa más hermosa brilla porque tiene un quilataje extremadamente alto así debería de ser nuestro corazón pero muchas veces por las cosas que hemos dejado llegar a nuestra vida a nuestro corazón a nuestra casa donde mora el señor jesús le hemos ido metiendo muchas cosas que nos han ido devaluando ese quilataje de nuestro corazón ese se ha ido disminuyendo hoy en día le dicen a uno es está enchapado en oro cual enchapado en oro es mentira y muchas veces nuestro corazón está así enchapado en oro porque adentro está lleno de mucha suciedad que no debe de estar ahí y es interesante ver cómo como nosotros nos vamos perdiendo y vamos permitiendo que esta casa y que este corazón que debe de estar en buen estado en buena salud se llene se llena específicamente de muchas cosas que nosotros día a día vamos cometiendo no le estoy juzgando porque se lo dije anoche y se lo vuelvo a repetir hoy santos no somos somos pecadores porque yo aquí desde aquí no veo ni alas ni aureolas todos somos pecadores pero todos tenemos al mismo dios al que debemos buscar a diario porque nuestro corazón esté bien y vamos llenando nuestro corazón día a día de mucho egoísmo y te vas llenando de egoísmo y te vas llenando de envidia y te vas llenando de celos y te vas llenando nuevamente como decíamos ayer del resentimiento de la amargura del odio del enojo y eso está morando en tu corazón y eso es lo que tú estás reflejando pero la palabra del señor dice que él escudriña nuestro corazón somos muy buenas para disimular muy buenos para disimular lo que sentimos y lo que pensamos y nos preocupamos porque los demás no vean las cosas o las actitudes o la o lo que andamos dentro de ese corazón y obviamos que dice la palabra del señor que él nos conoce mujeres todas tenemos esa capacidad y tenemos una extrema ventaja entre los hombres usted puede estar triste llorona enojada tantas cosas que puede ser pero usted usa el maquillaje y usted y yo disimulamos todo no se nota usted su corazón puede estar extremadamente lleno de enojo de odio de resentimiento pero en la mañana como decimos en buen salvadoreño para los que son salvadoreños nos chineamos toda la cara vea y usted sale a la calle y creemos que nadie sabe lo que usted anda dentro porque lo cubrimos muy bien qué tal hermana cómo está bien bien súper bien súper bien importante entonces súper bien dios mío si supiera o como le dije hace unos minutos salud de la persona que tiene al lado y que bien se ve como nos cuesta veces porque por dentro dice le tengo que decir porque ni modo hemos maquillado todo pero a él no lo hemos engañado a él no lo podemos engañar porque él sabe cuál es el verdadero estado de nuestro corazón él sabe lo que hay aquí adentro él sabe que veniste a la casa del señor en esta noche para comerte el pan con pollo ay voy a cenar y mira me voy a llevar a los bichos y me voy a llevar al hombre y me voy a llevar a todo porque ya vengan cenado vea dios sabe dios sabe cuál fue tu propósito de venir este día porque querías venir aprender de la palabra del señor y se lo digo con toda humildad y con toda sencillez se lo digo no vengo a traerle una palabra distinta nada nuevo nada que usted no sepa solamente vengo a recordarle y afirmarle una vez más lo que la palabra del señor nos dice no es que la hermana viene del salvador y trae una palabra no no soy nadie simplemente soy una sierva del señor que trata de compartir lo que en algún momento también a mí me sirve porque yo también tengo que ponerme a cuentas con dios todos los días de mi vida porque también me tengo que preocupar todos los días porque este corazón y esta casa del señor esté en buen estado porque no soy distinta a usted soy una mujer igual que usted tengo emociones tengo enojos tengo sentimientos muchas veces igual que usted con la diferencia de que tengo el anhelo de tener y estar a cuentas con el señor y que mi corazón esté en buen estado para que él pueda tener una casa digna donde habitar y espero que ese sea su deseo en esta noche que usted descubra que muchas veces tenemos tantas cosas dentro de nuestro corazón y dios te quiere bendecir con algo extra te quiere bendecir con algo nuevo pero ya no le cabe porque tu corazón está lleno de cosas que no necesitan estar morando en tu corazón no necesitan vivir ahí y tienes que hacer esa limpieza él nos ama él nos limpia él nos conoce pero nosotros tenemos que tomar la decisión de limpiar y decir señor tengo que sacar todo esto tengo que sacar esta envidia que lleva en mi corazón que por dentro por fuera no se nos nota porque le dijo usted se puso muy elegante esta noche y se maquilló y se peinó y se bañó eso espero espero que sea bañado que a pesar del frío usted lo haya hecho y usted hizo todo pero el señor sabe lo que anda usted ahí adentro anda envidia envidia porque tus bendiciones no han llegado aún y alguien más de tus hermanas de tus familiares ya está gozando de alguna bendición y tú tienes ay que me alegra que compraron casa y por dentro él sabe somos humanos y es válido muchas veces es válido porque uno dice señor y yo cuando cuando tengas tu corazón digno para que él pueda bendecirte pero mientras gloria al señor pero mientras no querramos nosotros limpiar esta casa entonces vamos a seguir creyendo que lo estamos engañando a él pero a él nadie lo puede engañar sabe que Judas fue el que entregó al señor Jesús y Jesús ya sabía Jesús sabía quién él era y dijo el que está aquí el que moja el pan y yo creo que este lo mojó y dijo y quién habrá sido muchas veces somos exactamente iguales decimos y de quién están hablando de usted de usted porque yo sé que todas tenemos algo dentro se lo dije somos mujeres y hermanos no los estoy obviando pero somos mujeres y muchas veces nosotros somos las es que tenemos ese problema un poquito más elevado que los hombres que amén no lo veo y voy a hacer de cuenta en caso que no lo vi tenemos esa actitud de seguir usted no puede ver cuando decimos a veces no podemos ver ojos bonitos en cara ajena pero cuando tú limpias y te encargas de que tu corazón esté en buen estado todos los días vas a vivir con esa actitud de decir qué bien se ve la hermana a puras penas y camina pero se ve bien qué bien se ve el hermano ya el hermano ya siento que ya 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 está ya el corazón ya le para pero usted lo ve bien porque usted está su corazón su casa está limpia y está libre de todo eso todos los días por eso el señor nos da a nosotros la oportunidad de que cada día es una nueva oportunidad para un nuevo empezar un nuevo inicio todos los días Dios nos da esa nueva oportunidad de decir señor ay ayer si no le pude decir al hermano vea que ay que que bien vea lo que está haciendo no le pude decir a mi jefe esto no le pude decir a la señora lo otro pero hoy señor lo quiero intentar quiero comenzar el día con este corazón limpio que encárgate de que no solamente limpias tu casa sino que limpies también ese corazón y sacando de ahí todo creyendo y entendiendo que él sí lo sabe todo que él sí conoce entonces tu engaño, tu envidia, tu dolor Dios lo conoce pero lo andas aquí y ese corazón se está llenando de tanto polvo que como le decía hace unos minutos no cabe más nada y Dios dice te quiero dar una nueva bendición una nueva frescura en tu vida pero no puedo porque no sacas nada cuántas mujeres son vamos a hablar de los clósetes otra vez pero hay hombres que son una excepción también hay momentos que cuando usted va y ve al clóset y usted dice ay no tengo nada que ponerme cuántas de nada me queda hoy no tengo nada que ponerme y usted está viendo el clóset lleno de cosas y quizás Dios te quiere bendecir con algo nuevo pero no te va a bendecir porque no te cabe nada en el clóset a eso me refiero con el corazón Dios te quiere dar una nueva bendición pero no le cabe porque su corazón está sucio su corazón está lleno de cosas que no tienen que estar ahí entonces el Señor dice te quiero bendecir pero no puedo porque mientras no limpies ahí no te puedo dar algo nuevo no te puedo bendecir con un nuevo trabajo no te puedo bendecir con más gozo no te puedo bendecir con tu salud no te puedo bendecir con tu anhelo de que tu hermano esté bien no te puedo bendecir con algo más porque tú no te cabe no te cabe porque no lo has limpiado y cuando tú lo limpias y cuando yo me encargo todos los días de decir Señor limpia esta casa entonces tengo la oportunidad de decirle Señor dame buenas nuevas bendiciones a mi vida trae nuevas bendiciones pero mientras usted y yo vivamos negando que tenemos sucio la casa entonces el Señor no te puede bendecir porque Él sabe que no está apta tu casa para que Él more puedes estar muchas veces tal vez en un negocio puedes estar en una relación puedes estar en un trabajo puedes estar con alguien y tú puedes aparentar que estás bien pero Dios sabe que tú no estás bien Él conoce nuestro corazón Él necesita que reconozcamos nosotros de la necesidad de limpiar no te unas con esas personas que son como esos Judas Judas, le decía hace unos minutitos Judas vendió al Señor Jesús dice la palabra que después probablemente se arrepintió pero ya lo había hecho cuánto tiempo habrá pasado Judas caminando con el Señor Jesús viendo lo que el Señor hacía pero por dentro le estaba maquinando cuándo iba a ser el momento que le iba a tener esa oportunidad pero Jesús sabía Jesús lo dijo en su evangelio y se lo dijo en la última cena y se lo dijo varias veces aquí hay alguien que me va a vender aquí hay alguien que me va a traicionar ya sabía entonces por más que usted y yo creamos decirle al Señor Señor no, 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 no es así no podemos engañarlo a Él entonces nos es necesario entender que hay que limpiar esa casa muchas veces con con tratar de engañarnos nosotros mismos y creemos que estamos haciendo todo para que los demás vean para que los demás traten de de agradar a las demás personas y no agradar a Dios es porque tu corazón no está en buen estado porque usted quiere agradar a todo el mundo que todo el mundo vea que usted está bien que usted está haciendo el trabajo que usted está sirviendo que usted está haciendo todo para que todos me vean pero el Señor dice si yo ya sé yo ya sé sabe que hay otro dos personajes muy importantes en Samuel Samuel y Samuel y Saúl Samuel y Saúl estaban caminando básicamente juntos pero uno de ellos no logró esperar la orden de Dios y se adelantó y después que dijo es que el pueblo dijo el pueblo me estaba exigiendo que hiciéramos el holocausto que hiciéramos la ofrenda que hiciéramos y le dice el Señor le dice perdón Samuel pero si es que tenía que esperar porque porque sintió la presión de agradar a otros pero no de agradar a Dios entonces muchas veces nuestra casa no está en buen estado porque tú quieres agradar a los demás y sin entender que al que tenemos que agradarlo es a él no a los demás tenemos que agradar a Dios que mis actitudes que todo lo que yo haga sea para agradarlo a él no para agradar a los demás si hay una de las cosas en las cuales ese corazón o esa casa le vamos a llamar de donde mora el Señor Jesús tenemos que limpiarla y una de las cosas de las cuales nosotros la tenemos que limpiar es de la queja no voy a preguntarle cuántos de ustedes se quejan porque todos nos quejamos de algo todos los días de nuestra vida pero hay que limpiar ese corazón de la queja ¿por qué? porque si tu corazón está quejoso es porque está sucio ahí adentro entonces hay que sacar eso ¿sabe qué? hay personas que por más que usted quiera agradarlas no las puede agradar porque siempre le van a encontrar un pero a algo y ese pero a algo no es porque sean malos es porque ahí está morando algo que no debe hace un par de meses atrás nosotros tuvimos un convivio de mujeres en nuestra iglesia central y el convivio fue en un hotel de playa y resulta de que al final terminó una de las conferencias y esta hermana a mí no se me olvida que el Señor la bendiga y que el Señor trabaje en su corazón es nuestro deseo pero fíjense que la hermana cuando terminó toda la conferencia todo el mundo salió vea que ya tenían tiempo libre para irse a bañar para ir a hacer lo que quisieran hacer y me dice la hermana a mí me han engañado porque yo pasé y le digo hermana y usted no va a ir es que a mí me han engañado ¿qué le pasó hermana? le digo ¿qué le pasó? es que cuando yo me fui a inscribir a este convivio a mí me dijeron que tenía que venir con un traje de baño de dos piezas y por eso no me voy a ir a bañar y yo hermana ¿qué le dio esa información? yo cuando me inscribí y después digo bueno lo siento hermana entonces por eso yo no me voy a bañar porque como a mí me dijeron que tenía que hacer un traje de baño de dos piezas y yo me quedé o sea ok y dije ay que se queda la hermana pues ahí no se va a bañar pues no se va a bañar que no se baña allá a la hora del almuerzo la encuentro otra vez solita hermana le digo ¿ya comió? ay no hermana es que la comida está horrible no no hermana qué barbaridad y bueno pues no comió pero siempre como que el señor me la ponía enfrente vea y decía otra vez y la vuelvo a encontrar hermana le digo yo y no va a entrar al salón de la conferencia que un ratito va a ser es que allá adentro hace un gran frío y aquí afuera hace un gran calor y digo ay hermana lo siento pero no no haya yo ya ni qué decirle y la última fue que ya cuando me colmó la paciencia fue cuando dijo estábamos con las camisetas y no era obligación era si usted la quería comprar usted la podía comprar y la hermana estaba haciendo fila y dice después se sale hermana y me la vuelvo a encontrar ¿qué le pasó? es que a mí me dijeron que con lo que había pagado por el convivio la camiseta venía incluida y dije yo no hermana es que eso es opcional y dije ese corazón está lleno de queja y la dejamos por ahí al rato le digo yo a una de mis compañeras ¿sabes qué? agarra la camiseta y anda regalársela decirle que en nombre de mujeres de fe se la regalamos y ya se la mandamos a regalar tal vez así la hermana pero muchas veces nosotros somos tan quejosos y ese corazón necesita limpiarse de la tanta queja porque nos quejamos por todo nos quejamos por el frío nos quejamos por la lluvia nos quejamos por el sol nos quejamos por el calor usted se queja porque le dieron pan con pollo porque el pan estaba muy grande porque el pan estaba muy chiquito porque usted quería otro y usted se queja por todo sabe que no es que usted sea mala o que yo sea malo que nos estamos quejando por todo es que aquí adentro hay algo que no está bien hay algo que es necesario limpiar y en esta noche espero en el Señor que usted se haga la evaluación y diga si yo soy quejosa en esta noche me voy a limpiar gloria al Señor si esta casita tiene que estar en buen estado vamos a sacar la queja de nosotros pero cuando yo estoy confrontada con mi Señor cuando yo estoy a cuentas con Él todos los días y yo sé que otra vez le voy a echar ganas Señor de que hoy le voy a voy a tratar el Señor te va a ir bendiciendo y te va a ir limpiando y te va a ir prosperando tu vida espiritual sacándote la queja ay hermana no, no, no mi problema no es la queja porque probablemente usted en mi casa yo no tengo problemas de polvo hermana no tengo problemas de polvo entonces su corazón dirá ahora no, no, no mi problema no es la queja hermana probablemente tu problema en esta noche es la envidia no hay ni un amén como dice la hermana Pati ni un amén porque nadie quiere decir pero si padecemos de envidia se dice ay que diera yo por tener los 20 años que tiene la hermana ay que tal si el Señor me hubiera bendecido con un hombre como el de la hermana no le estoy hablando del mío le estoy hablando de otra cosa me refiero que muchas veces usted ve actitudes que tal vez la pareja de otra hermana tiene y usted dice ay no pero es que la trata así quizás porque como siempre le decimos algo algo ha hecho ese hombre por eso le ha traído flores es porque tu corazón está con envidia dentro quizás alguien prosperó y tú dices ay pero porque prosperó y yo no y empiezas con tu envidia es porque eso lo tienes en tu corazón ese polvito está en tu corazón y en esta noche espero que en el nombre del señor no le digo que lo va a sacar del todo pero vamos a procurar todos los días de nuestra vida decir señor tengo que luchar con esto y sacar esto de mí y sacar esa envidia hace unos años atrás nosotros envidiamos muchas veces las bendiciones que otros tienen pero Dios nos da de acuerdo a como Él nos quiere bendecir es otro de los casos que digo yo no entiendo porque a veces nosotros nos llenamos de eso en nuestro corazón estas eran dos hermanas una profesional con un muy buen empleo y la otra literal hermanos dueña de pupuserías pupuserías no una muchas y de repente la hermana mandaba una foto y decía que estaba en Dubai y salía ella con su foto viendo el culto en Dubai de repente ya no estaba por allá sino que andaba esquiando por no sé dónde de repente y créame que una persona más humilde y sencilla y un día en una mesa usted sabe que a veces en las mesas como decía nuestro pastor fundador en eso usted te como te critico te doy vuelta y te hago de todo si empezaron a decirle entre las dos bueno le dijo y usted porque viaja tanto y porque de haber sabido le dijo la profesional a la otra de haber sabido le dijo que para ser así de próspera y poder viajar como usted viaja no tenía que haber estudiado tanto sino que me hubiera dedicado a hacer pupusas y yo me quedé en medio dije santo Dios pero sabes que en lo secreto no sabemos si la que hace pupusas pasa de rodillas si la que hace pupusas está a cuentas con Dios si la que hace pupusas tiene su corazón limpio y la otra no gloria a Dios esa es la diferencia esa es la diferencia entonces muchas veces tú estás envidiando que al otro el Señor lo ha bendecido no sabes que tanto ora aquella no sabes que tanto pide no sabes que tanto lucha por estar a cuentas con Dios y quizás tú no lo estás haciendo suficientemente bien aún y no quiere decir que el Señor no te va a bendecir te va a bendecir en tu tiempo cuando estés listo pero tenemos ese corazón lleno de quejas y ya se me ha acabado el tiempo casi y luego tenemos otro punto que es limpiar el corazón también del miedo tienes tanto miedo dentro de tu corazón y te has llenado de miedo y eso no te permite avanzar en tu vida no te permite ver frente a ti las bendiciones que Dios tiene también porque tienes temor siempre temor a que temor a que no vas a ser respaldado pero el Señor ya sabe que tu corazón tiene temor entonces en el nombre del Señor saca de tu corazón de tu casa estos elementos que no deben de estar ahí vaya a buscar el mejor detergente y el mejor detergente es su sangre preciosa que nos lava y nos perdona de todos nuestros pecados gloria a Dios y no quiero terminar sin antes ir rápidamente al libro de Salmos capítulo 51 y usted sabe que este es un salmo que el rey David escribió David era un hombre dice la palabra de Dios conforme al corazón de Dios no era un hombre perfecto así como usted y yo no somos perfectas pero sabe que tenía este hombre una ventaja que se ponía a cuentas con Dios todos los días y que cuando veía sabía que la misericordia de Dios era más grande que lo que él pudiese tener en su corazón en el capítulo 51 específicamente en el versículo 2 dice lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado o sea que David ya había reconocido que su corazón estaba en mal estado que él era pecado él era pecaminoso él lo había reconocido pero sabía dónde ir así que usted y yo sabemos que tenemos quejas tenemos envidia tenemos enojo tenemos rencor tenemos frustración lo que tenga reconozca que el Señor puede hacer la obra que él lo va a lavar y lo va a limpiar de todos nuestros pecados dice el versículo 3 porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí Dios sabe que usted y yo no somos perfectos Dios sabe que cometemos esos errores pero dice él vamos a reconocer lo primero es reconocer en esta noche reconozcamos que nuestro corazón necesita una súper mega ultra limpieza para que él pueda morar y pueda bendecir nuestro corazón dice el versículo 4 contra ti contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio y aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre y aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría este hombre reconoció que necesitaba de Dios necesitaba de la limpieza del Señor en su corazón en la intimidad le decía hace unos minutos atrás a todo mundo podemos engañar pero a él no lo podemos engañar a él podemos venir confiadamente y decirle Señor necesito la limpieza en mi corazón reconozco que soy pecador reconozco en lo más íntimo que tengo muchas cosas que limpiar dentro del corazón y esta noche por cuestiones de tiempo no podemos alcanzar a abarcar muchos otros puntos que me hubiese encantado compartir tenemos el temor decíamos tenemos el odio el enojo todo eso está dentro de este corazón pero cuando usted lo reconoce y le decimos Señor a ti no te puedo engañar tú sabes que estoy enojada tú sabes que mi corazón está hecho puño tú sabes Señor tú me conoces cuando reconocemos eso el Señor obra en nuestra vida gloria al Señor versículo 7 dice purifícame con hisopo y seré limpio lávame y seré más blanco que la nieve hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí ese es el salvo de mujeres de fe que ese sea a partir de hoy y usted lo pueda tomar para su vida que lo pueda tomar yo para mi vida decir Señor necesito tener un espíritu recto ante ti reconozco que estoy llena de muchas cosas ahí adentro pero también sé que puedo venir a ti y que tú vas en la intimidad te busco para que tú obres en mi vida así que en esta noche solamente quiero decirle que si en algún momento usted nota que algo no está funcionando bien en su corazón en su vida podamos reconocer que no es necesario buscar esa fuente de agua de vida que nos limpia ese corazón mantengamos una buena relación con Dios firme todos los días de nuestra vida si usted mantiene la relación con el Señor en buen estado todos los días vamos a ir de victoria en victoria y de triunfo en triunfo como lo dice la palabra procuremos todos los días ser llenos de su Espíritu Santo y sobre todo busquemos de su presencia en todo momento para que él pueda obrar en nuestros corazones inclinemos nuestro rostro y vamos a orar gloria a Dios padre amado gracias te damos en esta noche gracias Señor porque tú nos enseñas que podemos apelar a tu misericordia Señor somos imperfectos somos pecadores somos faltos Señor en muchas áreas de nuestra vida pero en esta noche reconocemos que tú sabes que es lo que hay dentro de nuestros corazones tú sabes padre que es lo que necesitamos aún antes de haberlo pedido pero en esta noche Señor solo queremos pedirte que nos ayudes a ser mejores mujeres mejores hombres Señor para la gloria tuya y que nuestros corazones nuestras moradas Señor donde tú permaneces Señor sea digna para ti Señor ayúdanos a buscar Señor a diario esa limpieza de nuestro corazón sacando de este corazón todo lo que no le pertenece sacando de nuestro corazón todas esas cosas Señor que hemos acumulado que necesitamos ir depurando y lo depuramos en esta noche a través de nuestro Espíritu Santo lo depuramos Señor pidiéndote padre que seas tú limpiándonos con hisopos Señor todas las maldades todos los pensamientos todos nuestros errores todos nuestros pecados Señor Jesús los ponemos en tus manos ayúdanos padre a cada día buscar esa bendición te alabamos te bendecimos mi Dios y pedimos padre que seas tú siempre con nosotros que seas con cada una de estas mujeres llenando cada rincón de sus corazones con tu presencia con tu amor con tu paz con tu gozo Señor Jesús te amamos te bendecimos y continuamos orando con nuestro pastor si te gustó este mensaje suscríbete dale like activa la campana de notificaciones para saber de las nuevas predicaciones y compártelo con todos tus amigos y compártelo y compártelo y compártelo y compártelo y compártelo y compártelo